Hablamos, la verdad que hablamos bastante. Los primeros, bueno, creo que las primeras jugadas son los dos errores y los goles. Nos dolió bastante porque veníamos trabajando bastante bien. Toda la pretemporada no nos convirtieron de esa forma, ni el torneo tampoco pasado. Nos hicieron solamente un gol de pelota parada. Es algo que veníamos siendo bastante fuertes y este partido, la verdad que... que ahí... la verdad que sufrimos bastante. Los amistosos son distintos, pero bueno, ya una vez que empieza el torneo ya no se puede dudar más, no se puede... se juega a otro ritmo, así que hay que empezar a jugar el ritmo de torneo y creo que lográndolo vamos a llegar lejos. No solamente el centro delantero tiene que hacer goles, tienen que hacer goles todos. Obviamente que uno está más cerca de lo que es la portería rival. Pero bueno, como lo dije cuando llegué, no hay presión, no siento presión de ser el goleador del equipo. Ojalá voy a seguir haciendo goles y ese es mi trabajo, pero no tengo ninguna presión. La verdad que hablando con Jimmy, todavía no se enfocó bien en el siguiente rival. No hablamos... hablamos muy superficial de eso. Pero bueno, se vio el partido el otro día. Es un equipo donde podemos atacarlo bastante y podemos convertirle. Podemos quedarle muchas ocasiones en el gol. También hay que tener los recaudos necesarios. Pero bueno, a medida que vaya pasando la semana se va a ir metiendo más en el tema. Obviamente, si no ganamos, creo que se va a poner todo muy tenso. Mismo nosotros quizás vamos a empezar a pensar cualquier cosa. Pero bueno, no hay que sacárselo de la cabeza. Hay que ganar primero con Querétaro. Después el siguiente rival veremos. Pero primero hay que ganar este partido que sigue. Creo que no pudieron ver la mejor versión. Todavía tengo que seguir trabajando. Obviamente que parece que me adapté rápido. Pero todavía sigo sufriendo lo que es la altura, lo que es el ritmo de partido. Me cuesta bastante. Quizás pareció de otra forma, pero bueno, todavía me cuesta bastante. Quizás pareció de otra forma, pero bueno, todavía me cuesta bastante.